Hola, ¿qué pasó? Chris Pines de YouTube, yo soy Tony Dar y estamos aquí en un nuevo video. Pues bueno, en esta ocasión vamos a cargar a nuestro Corvus Glaive. Y pues bueno, en realidad, pues este personaje no tiene tanta ciencia de utilizarlo. Vamos a llegar al nivel 10%. Y pues... Bueno, el chiste es que tiene agúferas y eso... Bueno, vamos a ser críticos mientras tengamos agúferas y no las tenemos. ¿Ausita, cariñosito? Aquí te tengo, cariñito. ¡Pone música! Se va a quedar solo. Entonces, este personaje básicamente lo bueno son sus cargas persistentes. Es decir, pues si no tiene cargas persistentes no va a molar, ¿verdad? Porque en una primera batalla no va a ser muy bueno. Porque se le acaban sus cargas para críticos y ya no tira críticos. Entonces, pues en primeras batallas no va a ser bueno. El chiste es que tienes que vencer a un personaje que luda y después de morir, ¿sabe qué? Y bueno, en ciertas posibles, ciertas misiones. Entonces, como ahorita ya tenemos cargas, cada golpe es un crítico. O sea, solamente lo pequeño es un crítico del juego. A ver si vamos a dejarnos perder. Sí, tenemos cargas también en Somos Inmortales por un momento. Entonces, buen personaje. Uno de los mejores personajes del juego. Y bueno, a ver, vamos a ver cuántos golpes le dimos. ¡Homero! ¡No! 86 golpes. Muchísimos para el 10%. Bueno, chavos, espero que les haya gustado el video. Seguen divertidos y nos vemos hasta la próxima. ¡Oh! ¡Y se perdió!